Quien empieza 3, 2, 1, tiempo Hermano yo cojo la base y lo demuestro Mi nejo de puta no tiene la prensa Quítate la gorra que parece la gorra de mi puto abuelo Hermano la verdad me cojo Y te lo digo en serio Me parece que era el segundo en eco Otra puta que la traigo y me la llevo a la sopa Esta misma gorra la llevaba a mi popa No entiendes una mierda ni la trola Si me sales sola tú Te vas como la marea escupida por las olas Claro, pero el tsunami Y tú eres el barco Hermano mira brota Y yo cojo el encajado Bueno, ya camiseta de cuadro Está hecho Vamos, un estilazo Yo me saco el free nota No entiendes lo que digo No he mirado a tu cara Y manos a tu ombligo Sé lo que te cuento Y todo soy testigo Sentado yo también rapeo Demasiado tranquilo Yo, claro que llego a la base Hermano, pero cojo Yo ya lo muestro Claro Mira te sigo loco Y estás viendo como tú estás muerto Hermano Bueno, a lo mejor Vives, pero bueno Lo siguiente va a ser sufrimiento El sufrimiento primo no dice ningún Una puta que la pengo y la pongo en su cruz He pinto demasiado niño Ningún pone actitud ¿Quiere que lo diga? He venido a matar a un niño que sueña con repud No Yo sueño Con la empresa loco Lo que llevo dentro Sabes loco Lo que sueño Es que se vea donde está el talento A ver si te tocan con el verdad Porque he visto todo Que expresa una mierda No entiendes lo que digo Los míos se me entiendan He visto mucho Lame culo Al final Todo suelto La me culo Y el culo lo tiene abierto Hermano, sí, enséñalo Yo quiero verlo Bueno, no, en verdad Me comprometo Quiero verlo Pa' meterte la rima bien adentro Última Loco Yo te bebo como un chupito Somo el culo loco Y me das un besito Lo siento si a este niño lo hago trocito Pero cada vez que te escucho Son las ganas con las que vomito Tiempo Bravo 3, 2, 1